Estimados estudiantes de primero medio, esta es la clase de resumen número 3 El objetivo de esta clase es sintetizar conceptos de calor y temperatura y mecanismos de transferencias de calor Para eso vamos a comenzar con los dos grandes conceptos que corresponden a esta unidad El primer concepto es el calor ¿Qué es el calor? El calor es la energía que se puede transferir de un cuerpo siempre y cuando tenga mayor temperatura a un cuerpo que tenga menor temperatura ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos, si ambos cuerpos que se encuentran unos cerca de otros, la temperatura es la misma Entonces no existe calor El calor solamente es la transferencia de energía de un cuerpo con mayor temperatura a uno con menor Por otra parte, tenemos el concepto de temperatura Que es el concepto que se suele confundir o utilizar como si fuera lo mismo que el calor La temperatura tiene relación con la energía cinética que tienen las moléculas Cuando la energía cinética de las moléculas es mayor, significa que ese cuerpo tiene mayor temperatura Pero recordemos que significa energía cinética La energía cinética es la energía que está relacionada con el movimiento de las moléculas Por lo tanto, si las moléculas se mueven más o se agitan más, significa que el cuerpo tendrá mayor temperatura Por el contrario, si las moléculas se mueven poco, se mueven lento, se agitan menos, significa que la temperatura de ese cuerpo será menor por la agitación de las moléculas A continuación, tenemos dos cuerpos del mismo tamaño Como se puede apreciar, un cuerpo A y un cuerpo B Y ambos se puede observar que tienen diferente temperatura ¿Por qué razón puedo saber que tienen diferente temperatura? Porque en el cuerpo A las moléculas se están agitando con mayor energía que en el cuerpo B Y eso se puede distinguir porque su movimiento es mucho mayor Entonces, tenemos un cuerpo que tiene 80 grados Celsius, cuerpo A Y otro cuerpo B que se encuentra a 40 grados Celsius Ya mencionamos que ambos cuerpos tienen el mismo tamaño Y que se encuentran a distinta temperatura Y que su temperatura o la diferencia de temperatura es observable por el movimiento que tienen las moléculas en cada uno de los cuerpos ¿Qué es lo que va a ocurrir si yo tengo dos cuerpos cerca, uno al lado del otro a distinta temperatura? Entonces, ocurre lo que muestra la flecha Tenemos calor Se transfiere energía del cuerpo A al cuerpo B O sea, se transfiere energía del cuerpo que tiene mayor temperatura, 80 grados Celsius A un cuerpo de menor temperatura, 40 grados Celsius Por lo tanto, ¿qué es lo que irá a ocurrir después de un rato? Cuando hablamos después de un rato pueden ser minutos o varias horas Después de tener estos dos cuerpos uno al lado del otro A diferentes temperaturas, como se transfiere el calor Los cuerpos van a tener la misma temperatura Esa misma temperatura se puede apreciar en la agitación de las moléculas En este caso, en los dos cuerpos, las moléculas se están agitando con la misma cantidad de movimiento Con la misma energía cinética ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos que ocurrió una transferencia de energía entre el cuerpo A y el cuerpo B Y ambos alcanzaron la misma temperatura después de un rato A esa misma temperatura se le llama equilibrio térmico Que significa que ambos cuerpos se equilibran alcanzando la misma temperatura Recordemos que el equilibrio es un fenómeno que se encuentra en nuestra naturaleza ¿Cómo calcularemos esos 60 grados Celsius? Como los dos cuerpos tenían el mismo tamaño Lo único que debemos hacer para calcular a qué temperatura van a llegar O van a alcanzar dos cuerpos con el mismo tamaño Es calculando el promedio Recordemos que esa X con la rayita arriba significa promedio Y vamos a calcular el promedio De las temperaturas que tenían anteriormente los dos cuerpos 80 grados Celsius y 40 grados Celsius Si lo sumo me da 120 Y 120 dividido en 2 son los 60 grados que tenemos en la actualidad entre los dos cuerpos O con su equilibrio térmico A continuación vamos a recordar que son las escalas termométricas Tenemos tres grandes escalas termométricas Fahrenheit, Celsius y Kelvin Según el sistema internacional Que es un acuerdo donde llegan los científicos de todo el mundo La escala Kelvin es la escala más importante para la ciencia Pero en Chile trabajamos con la escala Celsius Obviamente no los científicos sino que es la escala que está en nuestra vida cotidiana Frente a las tres escalas tenemos que conocer muy bien qué es el punto de ebullición y qué es el punto de fusión Recordemos que el punto de ebullición es la temperatura en la cual el agua que se encuentra en un estado líquido pasa a ser un gas O sea es cuando el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso En la escala Fahrenheit son los 212 grados F En la escala Celsius que es nuestra escala, la escala que se ocupa en Chile son los 100 grados Celsius A esa temperatura exactamente es la temperatura en la que el agua deja de estar en estado líquido para comenzar su cambio a un estado sólido Recordemos siempre que el cambio de estado no es un cambio inmediato Es un cambio que necesita tiempo Cuando nosotros ponemos a hervir agua para cocinar fideos o tallarines Podemos ver que el agua comienza a burbujear En ese momento el agua está en su punto de ebullición Y no significa que el agua desaparece rápidamente y se convierte en un gas Luego tenemos el punto de ebullición según la escala Kelvin que son los 373K Recordemos que esta escala es una escala absoluta y no lleva grados Luego tenemos el punto de ebullición Luego tenemos el punto de ebullición El punto de ebullición es el punto exacto donde el agua en estado sólido conocido para nosotros como hielo Deja de estar en estado sólido para transformarse al estado líquido En Fahrenheit, de la escala Fahrenheit, son los 32 grados Fahrenheit En ese momento el agua en estado sólido comienza a cambiar a un estado líquido O sea, el hielo se comienza a derretir Eso mismo ocurre a los 0 grados Celsius en nuestra escala Y eso mismo ocurre a los 273K en la escala Kelvin Que es la escala absoluta utilizada por los científicos Finalmente vamos a ver los tres mecanismos de transferencia de calor Los mecanismos de transferencia de calor son tres La conducción, la convección y la radiación Estos mecanismos son mecanismos naturales por el cual El calor se transfiere de un cuerpo que tiene mayor temperatura A otro cuerpo que tiene menor temperatura En el primero, que es el mecanismo de conducción Se va a transferir entre dos cuerpos que se encuentren en contacto Eso quiere decir que son dos cuerpos que se están tocando entre sí El segundo mecanismo, que es el de convección Ocurren fluidos ¿Qué significan fluidos? Los fluidos son los gases o los líquidos Eso quiere decir que los fluidos que tengan mayor temperatura Siempre tienden a subir Y los fluidos que tengan menor temperatura Siempre tienden a bajar El tercer mecanismo de transferencia de calor Se llama radiación Y en este caso, no se requiere de un medio material para propagarse A continuación, tenemos la imagen del mecanismo de conducción Una relación con el mecanismo de conducción Puede ser cómo se calienta la cuchara al entrar en contacto O sea, tocar el agua caliente cuando uno se sirve un té o un café El de convección ocurre en los fluidos O sea, que ocurre en el agua o ocurre en nuestro propio aire En las casas Siempre se va a calentar más el segundo piso o el tercer piso de una casa Que el primer piso Esto porque los fluidos con mayor temperatura siempre suben Y los fluidos con menor temperatura siempre bajan Y por último, la radiación Como no requiere propagarse por un medio material Uno de los mejores ejemplos es el sol El sol no necesita tocarnos para entregarnos su energía o su calor Y tampoco necesita un medio material para viajar Por eso que viaja por el vacío Esos son los tres mecanismos de transferencia de calor Muchas gracias